Música Mi ventana está mojada por la lluvia Es lo mismo que mis ojos por el llanto Cuando miro que no vienes todavía El tic-tac de mi reloj me hiere más Yo no sé si el corazón me ha traicionado Ni en mis sueños te apareces un segundo Cuando miro que no vienes todavía En mi ventana habrá un clave Desde lejos siempre tú eres el recuerdo Que largos son los caminos Si la distancia es lo que más y más nos hiere Habrá un camino más corto que escoger Nada falta en el rincón que tú conoces Muy atrás quedaron las palabras Adelante está este amor que nos juramos Que nunca nadie ¿Quién podrá separar? Mi ventana está mojada por la lluvia Es lo mismo que mis ojos por el llanto Cuando miro que no vienes todavía El tic-tac de mi reloj me hiere más y más Cuando vengas en mi ventana habrá un clave Desde lejos siempre tú eres el recuerdo Que largos son los caminos Si la distancia es lo que más y más nos hiere Habrá un camino más corto que escoger Nada falta en el rincón que tú conoces Muy atrás quedaron las palabras Adelante está este amor que nos juramos Que nunca nadie Podrá separar Adelante está este amor que nos juramos